Estimados, bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura de seminario de título de la carrera de Ingeniería en Minas. Bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, ahora nos vamos a referir a los objetivos específicos y cómo estos objetivos específicos nosotros los podríamos usar en nuestro plan de trabajo para nuestro trabajo de seminario, valga la redundancia. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Vamos a seguir desarrollando la idea que habíamos visto en la sesión anterior. No tengo tan buena memoria, pero voy a ponerla en pen. Vamos a recordar que el objetivo en esa oportunidad, el objetivo general o principal, que en este caso coincidían porque tomamos uno, el otro lo vamos a desechar por ahora, cierto, era aportar antecedentes para la creación de un poder comprador de relaves de oro. Eso era, el objetivo general. Entonces, yo les propongo algo que ya hemos visto en calidad y mejora continua y también en proyectos. Es que vamos haciendo esto en retroceso. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado final? Veamos. El resultado final va a ser un paquete, cierto, un paquete con antecedentes. Entonces, vamos a dividir y vamos a imaginarnos este paquete. ¿Qué cosas debería traer este paquete? De antecedentes. Dice, si son para la creación de un poder comprador de los relaves de oro, seguramente debe traer alguna suerte de inventario de relaves, un inventario de propietarios. ¿Sí? ¿Qué más? Como no está definido, no sabemos más. Quizás necesitamos ser una suerte como de catástrofe de lugares para construir una planta que sea el famoso poder comprador. Esa es la información. ¿Sí? Primero es un inventario de relaves, como lugares. El otro de propietarios, como personas, como números. El otro tendría que ser alguna suerte como de catástrofe de... Vamos a llamarle tonelaje disponible. ¿Sí? Necesitamos saber eso. ¿Cuántos hay? Una cosa es saber. Hoy hay 28 relaves. Y de esos 28 relaves, 19 tienen dueño. ¿Ya? Y de esos 19 que tienen dueño, 10 están en condiciones de ser productores mineros. Bien, catástrofe de los lugares para construir podría ser, mira, ¿sabes qué? Hemos revisado y aquí hay un montón de parcelas, pero el mejor lugar puede que sea cerca de esta parcela que ya fue dada a baja porque se quedaron sin agua. Y ahí podríamos instalarnos para comprar relaves. ¿Ya? Luego sería el catástrofe del tonelaje disponible. Puede ser que sea simplemente una estimación. Y eso lo que va a hacer es una sumatoria. Mira, de todos los relaves, de los que están disponibles, de los que tienen dueño y así por el estilo, estas son las toneladas que hay. ¿Ya? Acuérdense que esta tesis hipotérica busca simplemente entregarle la mayor cantidad de antecedentes y de buena calidad a Inami. No va a resolver el proyecto, solo entrega los antecedentes. Bien, ¿qué más podría ser? Una suerte de... Una identificación de potenciales relaves, vamos a decir, para el futuro. Que también busquen cuáles más podrían aparecer más adelante. Asumiendo información como, ¿cuál? Plantas que estén procesando todavía. Empresas que estén por empezar a procesar. ¿Sí? O sea, fíjense que puede aparecer mucha información. Entonces dice, oye, este es nuestro pack. Todo está en la información. Entonces, veamos, esta cuestión es súper sencilla. Lo que nos está generando esto son... Son... Este... Son... Esos antecedentes. ¿Sí? Esos son los antecedentes que se van a aportar. Por lo tanto, nosotros podríamos decir... Que al respecto de todos estos antecedentes... Vamos a tener algunas actividades previas. ¿Cuándo obtenemos todo? Vamos a ir anotando acá en édito. Entonces, la última actividad... Sería elaborar... El informe. ¿Cierto? Donde está todo. Donde esté toda esta cantidad de información. Antes de elaborar el informe, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber estado investigando. ¿O no? Y eso significa muchas cosas. Pero vamos a asumir que desarrollamos la investigación. Y en la última parte de esa investigación... Lo que nosotros hicimos fue una... Evaluación. Evaluar. Vamos a llamarle un nombre... La pertinencia. ¿Sí? Es decir, qué tan pertinente era esa información que estábamos entregando. Porque podría haber información que no vale mucho la pena. Datos difusos y cosas de esas. Y quizás estamos filtrando. Antes de elaborar el informe, tendríamos que haber metido en nuestra mente de ingeniero. Y haber filtrado aquellas cosas que no servían. ¿Ya? Bien. Antes de evaluar esa pertinencia. ¿Qué tendríamos que haber estado haciendo? Haber hecho alguna suerte de medición. ¿O no? Sí. Dimensionamiento de algo. Vamos a decir... Dimensionar... 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 El... Vamos a decir... Los stocks. ¿Ya? Por ahora. Antes de haber hecho eso... Antes de haber hecho ese dimensionamiento... Tendríamos que haber hecho alguna suerte de... Procesamiento... Procesar la información. Y esto significa convertirla en tabla. Transvasijar esa información en tabla. Ya. Tenemos información. Y antes. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Alguna suerte de compilación. ¿O no? Entonces diríamos... Compilar... La suma de... Todos los datos... Recopilados. Y antes. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Recopilado datos. ¿Cierto? Recopilación... De los datos. Y antes. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Era haber estado revisando... Revisar... Mucha bibliografía... Los aspectos... Legales... Algunos asuntos históricos... Quiero que se fijen bien. Si... Si se percatan... Nos hemos ido de... La última cosa que hicimos. Si este es el producto. Estos son los antecedentes. Nosotros vamos a entregar un informe con estos datos. ¿Cierto? Bien. Entonces... La última actividad fue elaborar el informe. La anterior fue haber evaluado la pertinencia. Vamos sacando las cosas que están ahí. Vamos a haber... Hecho un dimensionamiento de lo de stock. Haber procesado la información. Haber hecho la compilación de datos. Recopilar datos. Y revisar la bibliografía. Es decir... Buscamos todo eso. Esto podríamos decir que... Esta es nuestra fase de investigación. ¿Nos faltan algunas cosas? Sí. Podríamos agregar algunas. Dice... Eso en el valor de pertinencia... Puede ser de que aquí hubiéramos colocado... ...alguna suerte de propuestas. ¿Sí? Y aquí... Podríamos entregar algunas consideraciones. ¿Ya? Ahora... Quiero que... Se fijen... En lo que estoy colocando acá. Y lo vamos a ir ordenando. Voy a anotar aquí con... Verde. Entonces... La primera actividad que realicé... Fue esa. La recopilación... La vamos a ir colocando nombre. La... 7... 8... 9... ¿Sí? ¿Qué problema hay que meter esto en una carta cancha? Metamos las cifras. Vamos a colocar... ¿Qué? La vamos a cambiar. La vamos a colocar. En vez de esto... Vamos a colocar... A, B, C, D, E, F, G y H. Yo me lo creo, ¿eh? Espero que me alcance el espacio. Entonces nosotros, evidentemente, podríamos hacer lo siguiente. Actividad. Actividad A, B, C, D, E, F, G y H. Espero que se note aquí. Y aquí podríamos haber colocado en semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta llegar al examen que sería cerquita del 15 de diciembre. Bien, veamos. Revisión bibliográfica, aspectos legales y por el estilo. Quiero que les había mencionado yo, puede ser que se tomen unas 3 semanas. Respecto a la recopilación de datos, bueno, parten inmediatamente, pero quizás te va a tomar una semana más. Compilar los datos, bueno, esa compilación podría partir cuando ya hayas terminado algunas cosas. Y podría demorarte otro poquito. ¿Ya? Veamos, el procesamiento de la información no tiene ningún impedimento para partir de la misma fecha. Pero te va a demorar un poco más. La dimensionamiento de stock, eso es solo cuando tengan los datos. Evaluar esa pertinencia. Quizás al final, la regeneración de propuestas por acá. Las consideraciones también. Es decir, si ustedes me hacen caso, pueden planificar bien su tiempo. Recuerden, ¿qué es lo que me interesa a mí? De que ustedes dejen de investigar cuando, más o menos, colóquenlo como límite por el 10 de octubre máximo. La primera semana de octubre, no demorarse más. Si están en condiciones, y varios de ustedes ya han hecho harto esfuerzo, y creo que han muy bien encaminado. Bien, ahí tenemos algo. Ahora quiero que se fijen bien. Ya sabemos de qué se trata. Nosotros le podríamos ir colocando más nombre a esto. Voy a hacer algo. Acá, por un asunto de espacio. Voy a usar el color azul que se ve bien. Entonces vamos a anotar esto. Revisión bibliográfica de aspectos legales e históricos. Vamos a llamarle 1. Y vamos a colocar aspectos legales. 2. Algunos aspectos históricos. Vamos a decir, antecedentes históricos y económicos. 3. Aquí dice bibliografía. La vamos a llamar aspectos teóricos. ¿Sí? Recominación de datos. Y vamos a llamar los antecedentes geográficos, por ahora. 5. Seguimos buscando, recopilando datos. Recuerda que lo quiera, inventario de relaves, inventario de propiedades, ¿cierto? Entonces, el geográfico equivale a los lugares, ¿sí? Para construir la palanta. ¿Qué otro más? El inventario de relaves. Este se va a llamar catastro de relaves. El 6. Le vamos a llamar inventario de propiedades. El 7. Le vamos a llamar. Ya colocamos este. S. El de los lugares. Le vamos a llamar al 7. Potenciales. Nuevos relaves. El 8. Me estaría quedando el catastro del tonelaje disponible. Catastro. Tonelaje disponible. No necesariamente con ese título. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hicimos? Toda la compilación. Y el procesamiento de la información. ¿Sí? Entonces, en el 9 vamos a anotar potencial de extracción. ¿Qué coincide con qué? Con el dimensionamiento de estos stock. ¿Ya? El 11. El asunto de la pertinencia. Le vamos a llamar el potencial real de compra. El 11. Vamos a decir que. Le vamos a llamar la propuesta técnica. El 12. Le vamos a llamar conclusiones. ¿Sí? Esa es la estructura de su informe. Es la estructura de su informe. Ahora, aquí lo que nos falta. Ah, tendríamos que agregar entonces. 0 sería el resumen ejecutivo. El doble 0 sería la introducción. ¿Cierto? Eso. Eso es la estructura de su seminario de título. ¿Por qué era importante que lo revisáramos de esta manera? Porque así a ustedes les queda más clarito. ¿Por qué insistir en la clase anterior? Por favor, vayan al objetivo. Ese objetivo tiene que quedar bien ordenado. Oye, yo sé que muchos de ustedes deben estar buscando. Y algunos ya me ventilaron que todavía están ahí medio indecisos. No importa. Eso lo podemos ir arreglando. Pero la idea la tienen que tener clara porque en función de esto se van rapidito y terminan su tesis bien. Pero si pierden mucho tiempo y no hacen este pequeño esfuerzo y lo estoy pidiendo, se van a demorar más. Se van a demorar más. Porque si uno acota, ¿recuerdan lo que dije? Oye, acota, 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 acota de la información que puedas sacar. Porque así es más fácil de visualizar. Oye, el 90% de los seminarios de título de la carrera que sea, de la carrera que sea, tienen esta misma estructura. Cuando no, es porque o son muy brillantes o son muy malitos. Bien. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en la sesión de TIS.